Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al programa Antiparo de esta gélida mañana del 30 de noviembre. Una vez más hemos hecho los deberes y lo tenemos todo preparado para cumplir con nuestro objetivo. Sí, que no es otro que llevarles el trabajo a casa. Muy buenos días. Sí, como cada vez son más los contratos que incluyen pasar un periodo de prueba, hoy también les vamos a contar cómo estamos, es el frío. Para qué sirve y cuánto puede durar ese periodo de prueba. Y lo más importante es nuestro sumario que nos ha quedado muy bonito. ...comprobar si el trabajador es o no es el candidato ideal para ocuparlo. ...relación laboral a la francesa, vamos, sin previo viso, sin alegar ninguna causa y sin derecho a indemnización. ¿Y esto cuánto puede durar? Bueno, pues si el convenio colectivo del sector no dice nada al respecto, lo normal es que dure entre dos y seis meses. Pero que nos quede muy claro lo siguiente, que no habrá prueba que valga si ya hemos trabajado en la empresa en un puesto similar. Y ahora, ¿cómo podemos superar ese periodo de prueba? Bueno, pues muy fácil, siguiendo los consejos que nos dan los expertos. Primer consejo, demostrar en todo momento una actitud positiva. Imprescindible también para movernos sobre seguro, aprendernos las normas de la empresa, quién manda a quién y adaptarnos al estilo de nuestro jefe para ganarnos cuanto antes su confianza. En definitiva, que si nos toca pasar un periodo de prueba, a demostrar lo que valemos y nada más. Y si nos contratan directamente, pues igual. Así que vamos a lo que importa, nuestras primeras ofertas de empleo. 9 y 41 minutos de la mañana, 8 y 41 en Canarias. Y hoy, como todos los martes, tenemos que responder a las dudas académicas y laborales que ustedes nos mandan a través del formulario de nuestra página web. Para eso está con nosotros Javier Peña, responsable de portalparados.es. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que Sara da la impresión de que se mueve en un ámbito bastante amplio, ¿no? Un ámbito que le chiven, entre comillas, cualquier... Va localizado en una página web que es eventoplus.com, donde podría... Y sobre todo hablar con ellos, que muchas veces se lo debe fabricar. Un montón de opciones para Sara. Vamos con la siguiente, a trabajar. Vamos a... Años. En ambos casos cumple todos los requisitos, con lo cual no tendría problema. El... Quizá un poquito mejor en cuanto al asunto de los autobuses. Precisamente, tanto si lo hacen en el servicio de empleo como en una entidad privada, de 180 horas en 6... La tercera consulta del día. Pues venga, cuando quieras. Primera posibilidad. Cuarta y última consulta del día. Pues es la de... El problema de homologar este tipo de estudios. Es una enseñanza superior, emes.es, para que contacte con la universidad que corresponda. Pues así terminamos Javier. Muchísimas gracias. Si no necesitan preguntarnos nada y están listos para pasar a la acción, atentos porque abrimos de nuevo las puertas del mercado laboral con 70 oportunidades de empleo. Aparcamos por un instante las ofertas de trabajo para dedicarle unos minutos al mejor medio para alcanzarlas, la formación. Si les interesa saber todo sobre la prevención de riesgos laborales en hostelería o convertirse en monitoreos socioculturales y no gastarse ni un euro en el empeño, atentos a los cursos que les proponemos ahora mismo ya. Y como tras la formación lo lógico es que llegue el trabajo, pues es a lo que vamos ahora mismo. A ofrecerles otras 119 oportunidades de empleo y atención que son las últimas del día. Los trabajadores inmigrantes y su integración social y laboral ocupan cada lunes el tiempo de las consultas, cada martes, un tiempo que sabe utilizar muy bien Joaquín Aguilar, el asesor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que atende todas las consultas de este colectivo. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Gracias a usted y muy atento, ¿eh? Y muy formal. Y de esos dos años, el último, haber estado con una relación laboral, ¿es tu caso? ¿Has estado trabajando de forma irregular durante un año completo este último año, Luis José? Pues no. Solamente me han salido trabajos así de... Bueno, entonces la respuesta es fácil. Hay que ser una estancia continuada, hay que probar la vida en España. Después el contrato... Muchísima suerte, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Muy buenos días. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Alicia. Ella es boliviana y nos cuenta que le irá a presentar su solicitud por arraigo en Córdoba. Mira qué casualidad. Ha tenido que pagar unas tasas, pero que todavía no le han contestado. Pregunta que si es legal que le cobren las tasas antes de obtener el permiso. Esa es una pregunta que yo recuerdo que nos ha salido hace algún tiempo. Bueno, la tasa que me parece que es 35, sería la ruina para la administración. En este caso... ...pagado por una contestación afirmativa. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Alberto. Él es un ciudadano peruano. Y quiere saber si la ley contempla alguna excepción. Si hay algún motivo de fuerza mayor que justifique la permanencia por más de seis meses en territorio español. Le ha surgido en Perú un asunto personal importante y tiene la tercera tarjeta. En territorio peruano, porque en territorio español puede estar aquí mientras tenga su tarjeta, lo que quiera. Pues la ley lo dice, claro, María José. Lo máximo seis meses y un día... Claro. Bueno, pero el juez entendería que gastándose más dinero puedes buscar... Le ha quedado clarísimo a Alberto y al resto de nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Joaquín. A vosotros. Y el próximo martes te esperamos aquí. Hasta el martes. Diez y tres minutos. Nos vamos hasta mañana. Pero antes, 30 segundos para resumirles las ofertas que les hemos ofrecido en los 1.623 segundos anteriores. Uy, ¿1.623 segundos dura este programa? Pues sí, eso es lo que dura más o menos. Pero como sigas interrumpiéndome, pues nos vamos a alargar y luego se van a enfadar los de la aventura de Isabel. Los amiguetes que tenemos ahí en la aventura que están esperando ya para entrar. Es majete, ¿eh? En fin. Bueno, pues eso, eso nunca. Vamos ahora ya. Hoy en 1.600 y pico segundos les hemos ofrecido ni más ni menos que 409 oportunidades de empleo para trabajar por todo el país. De médico, de teleoperador, de esteticista. De técnico. Nuestra completa página web, www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Pero no se retrasen porque desaparecen, que da gusto. Sí, sí. Aquí cada segundo es oro y a nosotros nos quedan solo cinco para despedirnos. Volvemos mañana porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Que pasen un buen día. Hasta mañana. Hasta mañana.